Y ahora, los clásicos en la historia. Septiembre 28. En 1901 nace el conductor de televisión Ed Sullivan. Su show llegó a tener audiencias de más de 73 millones de telespectadores. Sullivan murió en octubre de 1974. En 1938 llega al mundo el cantautor estadounidense Benny King. Para 1943 nace Nick St. Nicholas, bajista del grupo Steppenwolf. En 1974 Bad Company consigue el primer lugar del álbum chart norteamericano con su disco debut. En 2003 la banda Muse toca la cima de listas británicas con el álbum Absolution. Para 1991 muere el trompetista y compositor Miles Davis. Para 2009 pierde la batalla contra el lupus Lucy Voden, amiga de la infancia del hijo de John Lennon. Un dibujo de Lucy fue inspiración para el tema de The Beatles, Lucy and the Sky with Diamonds. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM Ami. Ami.